Hola, hola, hola. Hoy estamos día 24 de septiembre 2013. Son las 19 y 19 de la tarde, de una temperatura de 25 grados. Y bueno, vamos a coger desde Marbella. Vamos despacito, saliendo despacito con mucho cuidado. Desde Marbella hacia la urbanización compleja a la mar. Que está en el municipio de Mijas. Y nada, aquí hay también uno. De Abruno. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bien. ¿Qué os puedo contar? Bueno, pues que hoy en día el tema de las bicicletas, hay remorques para las bicicletas, para llevar a los niños. Para llevar algún tipo de carga. Os recomiendo que la utilicéis. Ya que, bueno, vais a ahorrar bastante dinero. Y sobre todo, pues, va a estar bastante bien. Sobre todo el tema de deporte, de gimnasia. Hoy en día hay que cuidarse bastante bien. Con la alimentación y con la alimentación y el deporte. Son partes fundamentales. Vamos a ver. En la BP está 1,39,5. La BP de aquí de aquí.